Oye, un día, se arma, pero la mamá la puñetiza ahí en Samane, brother. Pero la mamá la puñetiza, brother. En Samane, pero, brother. ¿No se acuerdan de Pérez? El fantástico. El fantástico Pérez. San Paoli era metido con el man. Sabía, el tipo es buen jugador, ¿no? Pero el problema de Pérez es que él tenía su esposa en Argentina. Y bueno, el man tenía ese problema, que no podía tener a su esposa. El man vivía aquí solo. El man pasaba solamente amargado. Y todo partido, pum, se hace pulsar. El man, siquiera en lo que llevábamos, el man tenía unas cuatro o cinco pulsiones ya. Incidente para morir, brother, hasta en partidos de Copa. Y ya, pues, ñaño, la gente cabrera. Porque yo, sobre todo, más arrecho, brother. Porque el man salía y a uno le tocaba hacer trabajo sucio. Cuando se daba con diez, brother, uno iba a correr, a la casa, a correr uno, brother. Y uno salía fundido, hermano. Oye, le hablaba, le hablaba, le hablaba a Fleita, le hablaba a todo el mundo. Oye, ya, tranquilizate. Le decía, dale, vos, tranquilizate, que ya están arreglando tu problema, che, que tal y todo. El man no entendía. Un día en un entrenamiento, brother, el man arrecho llega, lo levanta José Luis, al pulpo Quiñones. José Luis Quiñones lo levanta, pero lo agarra y porrón, pues, mi cuqui, pum. Pum, saca a José Luis, se levanta, no dice nada, pa, la gente no dijo nada. Llegó, José Luis no le dio sin pelota. Como en el barrio, alborotó la vispera. Sí, 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 se alborotó la vispera. Pa, pa, José Luis no le dijo nada, pa, pa, lo dejó nomás. Pim, pim, la del bandido. Cuando te voy a dar no te digo nada. El lado que agarró, Pérez llegó, tocó con esta calle, le dice, acá te quedas pa' ahí, ¿no? Agarró de la calle. Le levantó en la pulpo. La calle en la boca. Pum, mijo, vayan, no va pa' abajo. Pérez se levanta. Ahí dice, para ahí José Luis, ¿sabes por qué? Se le iba a dar, lo fue agarrando, pa' usted, mijo, pa' usted. Negro bien comido de verde. De ahí ya, pues, todo el mundo se metió, se metió Lizaga, se metió Fleita y todo el mundo, pa, pa, pa. Y yo, lo que me sorprendió a mí, es que tú sabes que yo dije, chuta, capaz que Lizaga va a estar a favor de... ¿Argentino? Obviamente. No, el man llegó y fue justo. O sea, eso, me saco el sombrero de él, de Fleita, de los viejos. Pero aparte, si fue el otro, ya vino mal. Sí, pero igual, o sea, yo he visto en otras ocasiones que en otros lados no ha sido así. Y me sorprendió que el tipo se lo agarró, lo agarró así, en peso. Y Pérez le quería pegar a Lizaga, así le hacía a cabeza. A mí me vas a decir eso, la concha, tu hermano. Y luego se lo llevó mal camerito. Así, pues, de la mano, así. ¿Como cogía la pegota, así? Exactamente, con una sola mano, así nomás. Ese animal. Tranquilizada y tal, tal, tal. Ahora yo, pa, yo digo, ya se tranquilizó. Salió ese man. Ahora ya no se quería pelear con él solamente, sino que se quería pelear con el que sea. Mantaba enloquecido de muchacho. Entonces, ya el siguiente día, la prensa había dicho que supuestamente nosotros le habíamos pegado a San Paoli, que San Paoli se había metido. O sea, tú sabes cómo en la prensa cambiaron toda la noticia. Pero esa es anécdota, me acuerdo, bro. Gracias. 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 Gracias.